Mi nombre es Gabriel Castellanos, soy estudiante de trabajo social de la Universidad de Antioquia. No conocía la objeción de conciencia del servicio militar, pero digamos que en las últimas semanas he visto publicaciones en distintas redes sociales que hacen referencia como tal a esta situación. Me parece súper pertinente que se estén haciendo, digamos, las campañas de comunicación, digamos, la campaña de concientización frente a este asunto, ya que el servicio militar en Colombia, como ya lo conocemos y que se ha venido estructurando, tiende a ser un asunto de exclusión de clases también para las personas que no tienen la posibilidad de estudiar, sino que sencillamente la única opción es ir al monte a enfrentarse con una violencia que no les pertenece. Entonces siento que, digamos, es muy importante como por mi parte también empezar a indagar al respecto, aprovechar todas estas campañas y bueno, yo creo que es un paso adelante para ir en contra de la violencia en Colombia.